Este es Ramón Espinal, alias Dante. Tranquilo jefe. Experto en falsificación. Es nuestro juego más importante. Vamos a detenerlo y punto. Roto fue básqueto. Y escapó a Dominicana con el software de impresión de dólares. Más duro, hago de ti. Welcome, Dominica Republic. My name is Juan, el number one. Tenemos la certeza de que va a imprimir grandes sumas de dinero. Aquí están todos. Dénos dos días, en otro lado. Dijo que en tu día. De los creadores de Un Lío en Dólares. ¡Mónico! ¡Aca el perro! ¡Cuántalo que el otro no la dais! ¡Ay, los pelos! ¡No! ¡Eso es mí! ¡Párame la música! ¡Ay, la despecia! Una película de Francis Disla, el indio. ¿Lo conoces? Al revés. Lo conoces. Sí, eso es porque usted es mi señorita. ¡Ahí, el tanque! ¡Ahí, el tanque del diablo! ¡Aaah! ¡Cará! Austomata. Sí, yo tengo el celular. Sebastián Rudi. ¡Muble, chif! Manolo Ozuna. ¡Muble, tatá, no! ¡Muble, tatá! 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 Tenemos que derramen. Los amigos del FDI van a movilizar a los ejércitos. ¡Metan todo el dinero en el avión! ¡La material secreto! ¡Muble, tatá! 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 Gracias por ver el video